El departamento mejora y se nota. Estamos construyendo la Plaza de Miguelete, un nuevo espacio público con veredas y accesos inclusivos. En el campus de Colonia de Sacramento, batería de baños accesibles y recondicionamiento del muro hacia la Rambla. En González Moreno, una nueva vereda desde Aparece a Sarabia a la Rambla. Y en el cementerio, nuevos nichos y mejoras en instalaciones. En Valdense, en el Paso El Tumpi, nuevo puente de hormigón, guardarrails, señalización, iluminarias LED solares. Y en el Boulevard Baltasar Brum de Rosario, construyendo nuevas sendas peatonales con iluminación. Colonia Departamento, obra de todos. Intendencia de Colonia.